Tuvo que cancelar el concierto que ofrecería este fin de semana en Tampico, Tamaulipas, por las lluvias tan intensas en el puerto este fin de semana. Me cuenta mi hermana, a quien le mando un saludo, a la Urdes Rubio, que sí llovió mucho la noche anterior. Fue tu corresponsal. Pues ya hablé con ella para que me contara, ¿no? Me dice que la noche del viernes llovió muchísimo, como pueden observar las imágenes que encontré en redes sociales. Ya tenían todo montado, todo el estadio, pero sí les habían advertido a nivel público y local que si las lluvias continuaban se iba a cancelar el concierto, obviamente porque la ciudad con las lluvias estaba en una situación complicada. Y efectivamente ocurrió, se canceló el concierto de Luis Miguel para este sábado, pero se va a reprogramar. El problema aquí, según me cuenta mi hermana, es que muchos foráneos llegan a Tampico, o sea, de las ciudades cercanas. ¿Y era la ira de Tuxpan, por ejemplo? Sí, sí, era un estadio. Era en un estadio y montaron todo para poder hacer el concierto. No llovió tanto ayer, según me cuenta mi hermana, pero el concierto ya se había cancelado. Y bueno, lo interesante es que sí van a reprogramar la fecha, pero muchos foráneos llegan, contratan hotel, ya sabes, hacen todo un plan, efectivamente. El caso de una familia de Tuxpan que gastó, invirtió 16 mil pesos en el viaje y pues al final no se hizo. Pero imagínate, familia muere por ir a la luz. Pero eso no es problema ni de Luis Miguel, ni de los organizadores. No, de los colaterales. Háblenlo con el señor. Con el señor ese. Sí, pero es interesante reportarlo porque al final son las emociones de mucha gente que viene planeando esto desde hace mucho tiempo y que la naturaleza les traiciona y ni modo, o sea, no hay de otra. Y es que son un poco los recintos que tienen la capacidad y tienen un techo como el Auditorio Nacional, como la Arena Ciudad de México, que justamente este tipo de situaciones no los afectan, porque están cubiertos en ese sentido, protegidos. Pero cuando es montado, si es importante que se tomen estas medidas de seguridad, sobre todo por, bueno, por supuesto que por el público, pero también por el mismo cantante que corren riesgos de pronto, el staff, todo. El rider. Es súper carísimo. Es carisísimo. Sí, sí, sí. Y el rider de Luis Miguel, que para la gente que no sepa, es la parte técnica, pantallas, audios, cables, cables. Ahora, las consolas que son millonarias. Es muy difícil. Y luego los artistas las compran. Y para la gente es peligroso. Y para la gente, para el público. No es el primer concierto que se cancela por lluvia, en Querétaro, ¿se acuerdan? También en un inicio. Y ni tampoco ha habido conciertos donde no haya llovido y se haya presentado Luis Miguel. O sea, han existido los dos escenarios. Pero en esta ocasión, como pueden ver las imágenes, si era una situación más allá de lo normal, las lluvias en Tampico y no había manera de hacer... Miki viene esta semana a México, ¿no? A la ciudad. Ya empieza. Ándale, Miki, ¿eh? Miki, ay, 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 bala. Yo creo que soy íntimo de Araceli. No, mire, se siente. Miki. Me ingresó muy puloso esta persona. Ay, mi gago. Pero, Miki, ni nosotros somos esposas de Araceli. Estamos perdidos, señores. Todo mal. Aquí la gente está en otro mundo. No, 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 no. Bueno, cambié.